Sí, en el mundo, este año, el 4 de mayo, los países compiten en forma sana. ¿Quién observa más aves en 24 horas, en un día? Para este año es el 4 de mayo. Yo invito a todos los amigos, amantes de la naturaleza, para que el día 4 de mayo salgamos a observar aves, hagamos nuestro registro a nuestra manera, y luego decir que Cajamarca estuvo presente en ese día observando aves. Ingeniero, ¿cuántas especies de aves usted ha visto aproximadamente en su vida, que recuerde? Es una cifra que, de verdad, no me he puesto a pensar, pero solamente acá, en este lugar, que son las pozas de oxidación, que ya, bueno, dejaron de ser, y donde hay aves, hay alrededor, y yo he observado más de 40 especies acá. Pero, en mi largo recorrido por selva, costa, sierra, y muchos espacios interesantes, las áreas protegidas, quizás 500 es un número bajo, que te podría decir. Tengo algo de unas 5.000 fotos guardadas, y es como un patrimonio de tus recuerdos. Para la ciencia, para las nuevas generaciones, ¿no? Y pienso que lo vamos a ir sacando poco a poco. Específicamente, usted está muy dedicado, hace tiempo lo observamos estudiando, mirando, registrando las aves. ¿Por qué ese amor a las aves? ¿Por qué hay que tenerle cariño a las aves? Bueno, quizás, este, en nuestra infancia, seguramente muchos de nosotros nos dedicamos a fastidiar las aves, ¿no? ¿Por qué no decir a jevear las aves? Eso de niño siempre lo hemos hecho. Pero conforme tú vas creciendo, y vas estudiando, y vas visitando lugares, te vas dando cuenta que los ambientes más limpios, los lugares más preciosos de la naturaleza, justamente están donde viven las aves. Es algo como que, digamos, subliminal, que te dice, mira, las aves están en ambientes limpios, en ambientes especiales. En cambio, la humanidad a veces nos desarrollamos en lugares muy sucios, ¿no? Junto con la basura, con los contaminantes. Donde están las aves es porque hay vegetación, hay alimentos. Y si hay vegetación, hay alimentos, también hay otras especies. Entonces, si encontramos ambientes limpios con aves, es porque hay otras cosas también de la biodiversidad.